Vamos a encargarle eso también Y se la estamos enviando Recuerdos De una tarde tan linda Música 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 Vente a puerta a la tarde Yo con mi negrita Y nos fuimos caminando Con pala lomina Y con comodidad Que nos tiramos al palto Y la hierba se movía Se movía y se movía La hierba se movía Se movía, se movía Como no era muy tarde Nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas Lo que por ella siento Y con comodidad Que nos tiramos al palto Y la hierba se movía Se movía y se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que nos olvidan Que nos olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas Como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que nos olvidan Que nos olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas Como la tarde que te tenía Me fui a pasar la tarde Otra vez por mi negrita Y nos fuimos caminando Y con comodidad Y con comodidad Que nos tiramos al palto Y la hierba se movía Se movía y se movía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde Nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas Lo que por ella siento Y con comodidad Que nos tiramos al palto Y la hierba se movía Se movía y se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que nos olvidan Que nos olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas Como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que nos olvidan Que nos olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas Como la tarde que te tenía La hierba se movía, se movía, se movía 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 Madre pues Y en Alemania la hierba se movía Y se movía cada vez que me movía ¡Gracias!